Esta semana vamos a ver, vamos a dedicarlo a la mente, a comprender el funcionamiento de la mente. Esto es terriblemente importante porque yo reconozco mis circunstancias, interpreto mis circunstancias y respondo a mis circunstancias dependiendo de cómo está configurada mi mente. Así que yo voy a ver la vida de una manera muy diferente según cómo sea mi forma de pensar. Por eso es muy importante comprender cómo funciona la mente humana y en realidad nadie nos ha enseñado cómo funcionamos. Es obvio que para utilizar algo necesitamos saber cómo funciona antes, ¿verdad? Nadie nos ha enseñado cómo funciona, vamos a intentar explicar, comprender cómo funciona, aunque hay que tener en cuenta también que esto no nos va a ayudar a resolver porque no se puede vencer a la mente con la mente. Pero sí que está muy bien que, sobre todo, que ella comprenda qué es lo que vamos a hacer porque como vamos a actuar sobre la mente y vamos a modificar la manera de funcionar de nuestra mente, está bien que ella comprenda qué es lo que vamos a hacer porque así a lo mejor se presta a colaborar. Bien. La mente humana es un órgano tremendamente complejo y el más evolucionado, el más complejo a nivel evolutivo como mínimo en este planeta. Se compone de diferentes partes que podríamos resumir en tres, que sería el cerebro instintivo, el cerebro emocional y el cerebro racional. Estas partes están físicamente separadas porque corresponden a diferentes niveles evolutivos. La primera parte, la parte más intuitiva, instintiva, perdón, se correspondería con el cerebelo. Imaginaros que esto es un cerebro humano, que aquí tenemos la médula espinal y esta parte de aquí es el cerebro. Pues el cerebelo estaría situado por aquí. Esta parte la compartimos con todos los demás animales y se encarga de las funciones más básicas de supervivencia. Es decir, que esta parte es la que controla el latido del corazón, la circulación de la sangre, la digestión, los procesos más básicos de supervivencia. Y lo compartimos con el resto de especies, con todas las especies de animales. Tienen esta parte. La segunda parte, que sería el cerebro emocional, es ya un poquito más evolucionado y estaría situado por esta zona de aquí, envolviendo este cerebelo. Y se corresponde con, más o menos, el hipotálamo, el hipotálamo, la amígdala. Y es la parte que se encarga de las emociones básicas de supervivencia. Por ejemplo, el miedo, el instinto sexual. Y también de la memoria a corto plazo. Entonces, esta parte es un poquito más evolucionada y ya la compartimos con animales que están más evolucionados que en la escala evolutiva y principalmente con los mamíferos. La siguiente parte, más evolucionada todavía, sería la corteza cerebral, que es la que envuelve a todo el cerebro. Y esta corteza cerebral es la que se encarga de los procesos racionales, lógicos, y también se encarga de la memoria a largo plazo. Esta parte del cerebro la compartimos ya solo con los animales más evolucionados y especialmente con los mamíferos. Y en el ser humano está espectacularmente desarrollada, esta corteza cerebral. Bien, entonces vamos a ver cómo se forma, porque esta corteza cerebral que es la que se encarga de los procesos racionales, lógicos, deductivos. Cuando nacemos, digamos que es una parte que está como inmadura. Todos vemos que los niños pequeños, los bebés cuando acaban de nacer, pues no tienen esta capacidad de racionalizar o de deducir o de recordar cosas a largo plazo. Por lo tanto, esta parte está ahí, pero está inactiva. Vale, esto es por una serie de motivos que ahora no vienen al caso. Los bebés humanos, los cachorros humanos, nacemos antes de tiempo, ¿de acuerdo? Nacemos y esta parte más externa, más racional, que es la que nos caracteriza como seres humanos, pues está ahí completa con todas sus partes, pero las conexiones no se han realizado todavía. Lo que se llama la mielización del córtex cerebral, que es esta conexión, estas conexiones neuronales que forman estos circuitos neuronales, que son circuitos de pensamiento en realidad, no se han realizado todavía. Por eso el niño no tiene esta capacidad racional y funciona más a un nivel intuitivo. Esto me encanta porque luego os pongo un trocito de salsán de gururas que explica todo esto, pero fijaros que él lo estaba explicando esto en el año sesenta y poco. Y lo que os estoy explicando yo ahora es que yo lo he sacado de libros que realmente explican las últimas teorías, que es lo más, lo último de los últimos descubrimientos que han hecho los neurocientíficos para poderlo aplicar a pedagogía y a pediatría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues está bien escuchar la versión más moderna y luego escuchar cómo lo explica Bruno. Está muy interesante. Bien, pues como os decía, todas estas conexiones neuronales no se han hecho todavía. Y estas conexiones se hacen durante principalmente la gran mayoría de cero a tres años, durante los tres primeros años de vida. Y una parte muy, 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 muy importante, hasta los seis años de vida. Y luego de los seis años en adelante, pues ya es muy poquito. Las conexiones que se hacen son muy poquitas. Aunque esto se llama plasticidad neuronal, esta capacidad de crear estos circuitos neuronales. Y en el bebé es muy, muy grande, en el niño es grande y en el adulto es pequeñita. Aunque la tenemos, existe en nosotros. Bien. Cuando el bebé nace y empieza a vivir toda una serie de experiencias, entonces estas experiencias van a crear estos circuitos neuronales. Por ejemplo, para que me entendáis, un circuito neuronal. El bebé empieza a oler la papilla que mamá está calentando en la cocina. Él no sabe lo que es porque es la primera vez que huele una papilla, así que no sabe lo que es. Pero huele ese olor tan maravilloso y luego aparece mamá con un plato y le da papilla. Entonces, él relaciona inmediatamente olor a papilla, mi mamá va a venir a traerme papilla. Y cuando él huele la papilla, ya se pone contento y empieza a salivar. Esto es un circuito cerebral. Es una respuesta automática a una circunstancia concreta. Y esto se perpetúa, tiende a perpetuarse. Es decir, que los neurocientíficos han descubierto y han podido probar que cuando un grupo de neuronas se estimula conjuntamente durante un periodo de tiempo, este conjunto de neuronas tiende a estimularse conjuntamente luego en un futuro. Es decir, que este niño cuando sea mayor y huele a comida, se va a poner muy contento y va a empezar a salivar. Bien, este es un circuito muy simple, pero ahora pongamos otro circuito un poquito más complejo en que el bebé, pues, por lo que sea ese día se encuentra mal, se siente mal, le duele la barriga, lo que sea, y sus papás lo ponen a la cuna porque ya es la hora de ir a dormir, lo ponen en la cuna y el bebé no puede dormir porque se encuentra muy mal. Y entonces él intenta llamar pidiendo ayuda porque se encuentra mal y no sabe lo que le está pasando y la manera que tiene el bebé de pedir ayuda es llorando. Entonces el bebé empieza a llorar desconsoladamente pidiendo ayuda, esperando que sus papás vengan a ayudarle. Pero sus papás no van a ayudarle porque a lo mejor han escuchado algunas teorías que existen de que los niños, pues si les dejas llorar un poquito ya se duermen solos y entonces no acuden a ayudar al niño, a darle como mínimo amor o, no sé, presencia, ¿de acuerdo? Que es lo que está pidiendo el niño, que sentirse acompañado en este dolor, en este mal trago que está pasando. Entonces esto ocurre muchas veces porque los papás siguen estas teorías que no voy a nombrar y ocurre muchas veces y esto queda grabado en el cerebro del niño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queda grabado en el cerebro del niño? Yo me siento mal, estoy solo, estoy llamando, estoy gritando porque quiero ayuda y nadie viene a ayudarme. Por lo tanto no sirve de nada, no vale la pena que yo llame gritando, pidiendo ayuda porque nadie va a venir a ayudarme. Y esto es lo que queda grabado en el cerebro del bebé. Entonces este patrón, si no hacemos nada por cambiarlo, va a tener unas altísimas probabilidades de reproducirse en el futuro. Y este niño se va a convertir en un adulto que cuando lo esté pasando mal y necesita ayuda, no va a ser capaz de pedir ayuda porque en su cerebro está grabado muy profundamente que, aunque pida ayuda, nadie va a venir a ayudarle. Además, estos patrones son absolutamente inconscientes porque la gran mayoría de ellos se graban muy profundamente en nuestra mente en esa edad de 0 a 3 años en que la corteza cerebral, que es la encargada de la memoria a largo plazo, no se ha formado todavía y por lo tanto no recordamos nada de esa época. Todos esos patrones que están grabados profundamente en nuestra mente nos están influyendo enormemente, enormemente en cómo percibimos la vida, cómo interpretamos nuestras circunstancias y cómo reaccionamos a estas circunstancias. Entonces, ¿qué podemos hacer para trascender esto? Bien, pues lo primero de todo es tomar conciencia, darnos cuenta de que estos patrones existen y que cuando yo en mi vida me enfrento a una serie de circunstancias X, mi tendencia natural es responder de una cierta manera. En cambio, otras personas responden de otra manera porque ellos tienen otros patrones diferentes de los míos. Darme cuenta de esto, ¿de acuerdo? Bien, lo segundo, ¿cómo puedo yo de alguna manera resolver estos patrones? Con la acción. El hombre se resuelve con la acción. Fijaros que si estos patrones se han creado por las circunstancias que yo he vivido y por las acciones que yo he emprendido en estas circunstancias, ¿de acuerdo? Serán también mis acciones las que tengan esta capacidad de grabar otros surcos diferentes. Como mínimo, empezar a darme nuevas posibilidades delante de una misma circunstancia. No responder siguiendo un único patrón que nunca me he planteado. Tener más posibilidades. Pero en realidad nosotros tampoco no queremos esto, no queremos cambiar un patrón por otro patrón. Porque al final acabaríamos estando igualmente condicionados por un nuevo patrón que nosotros creemos que es mejor. Pero no deja de ser otro patrón al fin y al cabo. Lo que pretendemos en última instancia es trascender los patrones. Es decir, que yo tenga esta capacidad de enfrentarme a una cierta circunstancia y en ese momento poder decidir qué respuesta voy a dar. Decidirla yo, no mis patrones. Bien. Entonces hemos visto que nos resolvemos actuando. De alguna manera, esto es el Karma Yoga, es el Yoga de la Acción, que vamos a ver la semana que viene. Y el último punto terriblemente importante para poder resolver estos condicionamientos y poder trascender estos condicionamientos es la meditación, el Raja Yoga, el Yoga de la mente. Es el Yoga que a mí me... que actúa directamente, las técnicas de meditación actúan directamente en la mente y actúan directamente sobre estos patrones mentales. Aunque yo no comprenda lo que está ocurriendo, porque mi mente superficial no es lo suficientemente inteligente. Como he dicho antes, no puedo vencer a la mente con la mente. Yo no comprendo cómo actúan estas técnicas de meditación, pero me doy cuenta de que estos patrones se están disolviendo, de que yo tengo esta capacidad de enfrentarme a las circunstancias de otra manera, nueva, más creativa, más imaginativa, más auténtica. Entonces, como he dicho, el Raja Yoga, las técnicas de meditación son las que actúan directamente sobre la mente. Y además nos van a dar la clarividencia, la luz y la fuerza mental que necesitamos para ir trascendiendo estos patrones, trascendiendo estos condicionamientos. Bien, por todo esto es tan interesante, tan apasionante yo creo, ¿no? Comprender cómo funciona nuestra mente. Porque según cómo sea nuestra mente va a ser mi vida y yo quiero tener una buena vida, por lo tanto necesito comprender y poder modificar, cambiar y luego trascender este programa que viene impreso en mi mente, que se imprimió cuando yo era tan pequeña que no tenía la capacidad de discernir estos patrones, los quiero, son buenos para mi vida y estos no los quiero, no son buenos para mi vida. Yo no pude decidir en ese momento, pero ahora sí que puedo actuar. Bien, por eso es tan importante el tema de la mente. Espero que os haya gustado esta explicación y ya solo me queda desearos que tengáis unas muy buenas prácticas esta semana, una muy buena meditación. Muchas gracias. Namasté.